¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se puedan estar uniendo Y está muy padrísimo el lugar El evento como tal Esperamos poder conocer más lugares Y tomar muchas más fotos Estamos aquí en Hagamos Foto Con Beto Espinosa y otros más La verdad está muy padre Es toda una aventura el lugar al que venimos Estamos en busca todavía de la cola de caballos Dagger está muy emocionado Y espero que la próxima se anime ¡Suscríbete al canal! Considered a fool Cause I dropped out of high school Stereotypes of a black male Misunderstood And it's still all good And if you don't know Now you know, nigga You know very well Who you are You better mount you down Reach for the stars You had to go But not that many Cause you're the only one I'll give you good and better Super Nintendo Sega Genesis When I was dead broke Man I couldn't picture Ok, nos encontramos aquí A las orillas del río Bravo Y acabamos de... And my whole crew is lounging Celebrating every day No more public housing Hagamos fotos con Beto Espinosa Está chido Vengan todos Los invitamos A que se unan A este gran proyecto Aquí hay de todo Caídas Experiencias Convivencia Con todos los iguales Y la verdad The worst days was the worst days Was the worst days Now we sip champagne When we thirst days Uh Damn right I like the life I live Cause I went for negative The positives and the salt And if you don't know Now you know, nigga Yeah somehow Yeah 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 yeah, uh Uh, uh, uh Yeah 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 yeah, uh And if you don't know Now you know, nigga You know that we will Now move you out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!